¿Qué tal? Buongiorno, sí. ¡Bongiorno! Marito, este vídeo corto que vamos a hacer, que estamos emitiendo en directo en Twitch y que vamos a subir a YouTube, la gente está esperando el Madridismo, está esperando que nos cuentes cosas de dentro del Madrid, ¿eh? Yo no sé cómo está el Madrid. Supongo que estará en crisis, ¿no? Porque claro, va primero en la Liga y primero en la Champions, pues terrible, ¿no? La situación, a ver, Ancelotti cuestionado, Camavinga lateral, Rodrigo no mete goles, o sea, pues todo problemas, ¿no? Por lo que parece. A mí, te voy a dar el titular fácil, para mí sale reforzado, Carla Ancelotti, y sé que aquí voy bastante en contra de la mayoría del Madridismo, sobre todo cuando vienen maldadas, porque es verdad que aglutina muchas críticas, yo algunas las comparto, pero intentando hacer un análisis global, para mí la plantilla tiene fallas muy evidentes, la plantilla ha sufrido lesiones también muy importantes, lo cual ha complicado la planificación, y también al entrenador, y ahí está el Real Madrid. Líder en Liga con ocho victorias en nueve jornadas, y líder en la Champions con dos victorias también en dos jornadas. Es que la exigencia del madridismo, o del Madrid como club, hace que el Real Madrid haya perdido un partido, sea líder en todo lo que ha jugado, y se haya hablado de Ancelotti cuestionado, por perder en el Metropolitano, que es un sitio donde puedes perder. Y también por cómo pierdes, creo que, insisto, para que no parezca que esto, Jaón Ancelotti, es el primero que la pifia en el Metropolitano, y creo que hay que imputarle gran parte de la responsabilidad. Sí, con la alineación, y que hay que imputarle gran parte de la responsabilidad o de la culpa de aquel partido. Lo que pasa es que con este escenario que hay, que él mismo ha creado, no sé si directa o indirectamente, con todo el tema de Brasil, es fácil. Este año es más fácil que nunca pegarle a Ancelotti. Pero bueno, imagino que luego lo hablaremos, ver la alineación de ayer. Mira que le metimos los dedos con Camavinga en la rueda de prensa previa. Yo creo que todos nos fuimos con la idea de que Mendy iba a ser titular. Yo recuerdo preguntarle, ¿puede que con el nuevo sistema, con la nueva configuración de plantilla, aquella frase suya de Camavinga solo va a jugar de lateral izquierdo en situaciones de emergencia ha caducado? Y que si podíamos verlo de manera regular en esa posición, dijo que de ninguna manera se le vería de forma regular a Camavinga. Y nosotros nos fuimos ahí y fue titular de nuevo, segundo partido consecutivo. Sacó un poquito el cárcel el otro día, aunque lo hace siempre con una sonrisa, porque dijo, él lo tiene claro, entre suplente y lateral, ¿qué prefiere? Dijo, venga, ya está, se acabó de la tontería, ¿no? Es que recuerdo que ayer pasó lo mismo que en Girona, por si alguno no vio el partido. Mendy y Fran García, los dos laterales izquierdos de la plantilla, estaban en el banquillo. Y en el once del Madrid, Camavinga lateral, ¿eh? Camavinga lateral. Aquí hay una cosa que hemos contado en verano, que Ancelotti quería por lo menos un lateral. Un lateral tipo Cancelo que se pudiera adaptar a las dos bandas, un perfil quizás también Hakimi, que en su carrera juega en las dos bandas, porque tenía pocas esperanzas de un único, de un lateral, pues imagínate dos y el club le dejó claro, bueno, parecía lo que ocurrió con el delantero, que el club no está para eso, ¿no? No pensaba. Y creo que él va a morir con sus ideas y me parece bien. O sea, ¿tú crees que por lo que me has dicho antes sale reforzado de esta semana? ¿Por Camavinga lateral y Modric suplente o por qué? Por los resultados, eso es evidente, claro. No, porque al final creo que está haciendo bastante lo que él quiere y lo que él ve mejor y pese a todas las críticas, algunas, insisto, merecidas, tiene al equipo, que yo creo que poco, o sea, a este equipo le falta, pues no sé si tres de los jugadores con más minutos de la pasada temporada, o sea, le falta el mejor portero del mundo, para abrir debate top 3, top 3 de mejor central del mundo con Militao, pero por supuesto, Vinicius Juniors se ha lesionado también para un mes y ya fue la temporada pasada el jugador más decisivo, y con eso, con los fichajes que hubo, que no fue gran cosa más allá de Bellinga, no nada para ser con un rendimiento inmediato o titular indiscutible, creo que poco más le puede sacar al equipo. Entonces, y lo ha hecho, insisto, con sus ideas. Para mí el día del Metropolitano se equivocó, ahí están el resultado y las sensaciones, fueron las dos cosas, y en el resto, pues, cuando se supo la alineación de Girona, yo te decía algo así como que era más, que no era información, que era opinión o sensación, y yo pienso que él cree que su mejor lateral para muchos partidos es Camavinga, y le compro. A mí no me parece si es así. O sea, ¿tú dirías que en el once de gala del Real Madrid, o sea, si mañana se jugara la final de la Champions, Camavinga lateral? Camavinga lateral, ¿eh? O sea, hay que decir que jugaría el Madrid al final con cinco centrocampistas, que luego sería, pues como ayer, entiendo, ¿no? Chuamení, Valverde, Kroos, Bellinga. Es que yo ayer en la premia analizaba y decía, vamos a ver, a Chuamení no se lo puede cargar, porque está haciendo un gran inicio de temporada, viene encima de hacer el gol, que siempre ayuda a darle lustre al trabajo de un jugador. Creo que es quizá el mayor aprendizaje que saca del Metropolitano. Oye, a este chaval, la próxima vez que me lo cargue, tiene que ser de forma muy, muy obvia y muy justificada, porque este es el que me equilibra todo. Creo que se está haciendo también un gran inicio de temporada. Dabamos la semana pasada en The Athletic que él o desde su entorno están como sorprendidos o incluso molestos por cómo se hace también el elogio, pero bueno, el elogio como gusta más. Claro. Y la crítica en pack a Modric, porque se saca cinco años. Se te ha entrecortado la conexión, pero te he entendido decir que la crítica conjunta a Kroos y a Modric se se había entrecortado, ahí se ha dejado de escuchar. Eso es, eso es. También decía el elogio que no se entiende, porque bueno, lo que pasa es que el elogio pues gusta que te lo hagan, pero que son dos jugadores diferentes, ya ocurría, ya era un sentimiento, un pensamiento que se habló en la CMK cuando todavía está Casimiro, porque son jugadores diferentes, en edades diferentes. Kroos yo creo que está haciendo muy buen inicio de temporada y no se lo podía cargar en un partido de casa, Champions, con una apretando mucho, creo que era un partido perfecto también para Kroos. Kamavinga, es que, o sea, si te pones a descontar, Valverde se ha hecho ya indiscutible, Bellingham, por supuesto, es el jugador ahora mismo más importante del Real Madrid, entonces si empezabas a echar cuentas, te salía Kamavinga, que quizá ahora sea más fácil de sentar incluso que Shomeny después de la progresión que está teniendo, pero que es el niñito mimado de muchos aficionados, de la directiva, también del cuerpo técnico, y era eso o mentir. Entonces, si te pones a analizar, yo creo que Kamavinga defiende mejor que Fran García, tiene más físico, tiene algunos despistes, pero creo que defiende mejor que Fran García y, por supuesto, ataca mejor que mentir. Y entre medias, te cubre el mismo campo casi que los dos juntos, porque es que está en todos lados. Ayer Ancelotti nos lo decía en rueda de prensa que todo lo que ha aportado en la salida de balón, que como ayuda a presionar y como todo, es que cambia, es de estos laterales, como Martelo en su día, digamos, en el Real Madrid, que condiciona mucho el juego del equipo. Luego lo voy a preguntar en la plantilla. No sé si mañana fuera la final de Champions, ¿qué haría? Porque también Ancelotti a veces es conservador y, oye, tener a un Mendy que, bueno, pues que te asegure ahí, que te dé un poco más. Yo creo que, pero es que con Kamavinga es el crimen perfecto ahora mismo porque él está convencido de que el equipo va a rendir mucho. Sobre todo, te permite meter a uno más en el centro del campo, que es el gran quebradero de cabeza, yo creo, de Ancelotti. Claro, porque tiene siete y ahora, en teoría, era para tres plazas. Al cambiar el sistema es para cuatro con Bellingham, pero es que meter a Kamavinga al lateral le caben cinco de los siete en el once. Y es que es lo que termina haciendo el cabrón de Ancelotti y siempre cuadra el círculo para intentar colocar a los que... Al final él sabe con quién quiere jugar y luego ya va buscando dónde colocarlos. Y es que lo consiguió. Él decía en la rueda de prensa, son siete para cuatro posiciones. Bueno, pues de esa forma le gano uno más. Y le preguntaron, no sé si fue Miguelito Oberrad, que también se ha contado mucho que no le gusta jugar ahí, que si tenía que ir a Kamavinga, que si tenía que convencerle. Y dijo convencerle, dice, yo estoy seguro de que si le pregunto si quiere jugar de lateral o no en el banquillo me va a decir ahí. Y bueno, pues eso hizo al final. Y está ganando, pues al final... Eso es el crimen perfecto. Kamavinga no está contento, pero es que alguien no va a estar contento. Y por una serie de factores, lo más fácil, digamos, y manteniendo cierta lógica, era sentar a Mendy. Claro. ¿Hay caso Modric? Que de esto se ha hablado mucho. O sea, claro, Modric ayer es verdad que ya jugó un ratito, pero oye, dos partidos han estado sin jugar y sin calentar y ayer jugó un ratito, pero cuando se esperaba que le diera el premio de jugar como titular para que no se le enfade, no lo puso. Sí, hay caso Modric. Va a ser difícil esta temporada en el sentido de que en algún momento tiene que llegar... A mí no me sorprendería una remontada. Modric es puro Real Madrid, una remontada de Modric a lo largo de la temporada. Yo me imagino este mismo partido en marzo, por ejemplo, de octavos o cuartos de final, no sé dónde pillan los cuartos de final, si es Jauri, y con Modric pudiendo jugar de titular porque ha llegado súper bien. Lo que yo creo que ya vamos a ver cada vez menos, por nivel y porque se va convenciendo a Ancelotti, es a Kroos y Modric, y que me perdone Kroos y su gente por meterles en el pack, de inicio, especialmente en partidos grandes y de máxima intensidad física. Pero la realidad a día de hoy de Modric es que lo sienta en el descanso del Metropolitano. Ancelotti dijo que no era... Adiós, ¿se ha ido la luz en el hotel? Sí, 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 no sé. Es que yo creo que va por sensor, no es para ver si... Sí, sí, es por sensor, así que me levantaré cada... Ya lo aprendí ayer. Mira, oye, ha sido un cierre perfecto, es como si hubieras dicho, se acabó el vídeo. Se acabó, hasta aquí... Hasta aquí el vídeo, hasta aquí he llegado, por favor, que me rescate. Carlos Carpia. ¿Qué pasa? Hágase la luz, hombre. A ver, Mario. Ha venido a iluminarnos, Carlos. Es Nápoles, es Nápoles, my friend. ¿Qué tal? Estaba escuchando a Mario lo que decía de Kroos y Modric. Es verdad que tenemos que separar a Modric de Kroos, macho, de verdad, que no es un paquete. O sea, no es un pack, lo ha sido durante mucho tiempo. Ah, vale, pensaba que decías que no es un paquete. Digo, hombre, ya suponemos que no es un paquete, ya sabemos. Ahí yo creo que te da para entenderlo, Rubén. Que te iba a decir que cada vez que veo Camavinga lateral, yo ya solo pienso en ti y en Florentino haciendo... ¡Me cago en la madre que le parió otra vez! ¡Camavinga lateral! Pero dime una cosa, ¿te parece que ayer jugó mal? No, no. Y en Girona la segunda parte fue espectacular. O sea, en Girona secó a Sabiño. Y te sobró, eso es, y te sobró alguno de los del centro. Es que yo lo he dicho, o sea, Ancelotti lo ha contado varias veces. Tiene muchos centrocampistas. Intenta hacerle hueco en el once a la mayor cantidad de ellos. Y si eso conlleva que sea poniendo a Camavinga ahí... Lo que me hizo gracia es que en la rueda de prensa anterior le preguntaron por esto. Y le dijeron, no, Mario, tú estuviste. Sí, sí, sí. Y le preguntaron, ¿no?, si iba a tirar mucho de Camavinga para esa posición. Se lo dije yo, que lo hablaba ahora con Rubén, que sí. Porque a mí ya me olía, cuando lo vi en Girona, después de cómo venía el equipo, me olía que a él le pide el cuerpo por lo bien que lo hace y por lo bien que encaja Camavinga en el lateral. Y porque eso le permite meter a Kroos en el centro del campo, en algún partido quizá a Modric. Me olía que es lo que le pide el cuerpo. Y fíjate... El de ayer, perdona, yo creo que con Álava es el once de Ancelotti para las grandes. Con Álava por Nacho. Sí, yo creo que sí. O sea, sería Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho... ¿Quién? Camavinga. Perdón. Rüdiger, Álava, Camavinga. Choameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Sí, yo creo que sí. Que ahora mismo es lo que más le encaja a él. Yo creo que también le pide un poco el cuerpo el tema de José Lu. Pero que José Lu es un jugador fácil también de sentar y más fácil, por ejemplo, que Rodrigo. Yo creo que lo que está intentando Mario con Rodrigo es que no se le venga abajo. Es decir, no dejarle de lado ahora que está en un momento de confianza. Es que se le ve sobre todo de confianza. Porque el otro día fue que fallaba ocasiones claras. Pero ayer tuvo una primera, la falló. Y es que luego prácticamente intervino poquísimo. O sea, que es que se le ve que está en un bache de... Yo estoy contigo y mi teoría es esta. A ver si me la compráis. Que él yo creo primero no quiere que se le caiga. Estoy con Carpio. Segundo, yo creo que si en algún momento Rodrigo está tan mal que es tan evidente que si va al banquillo nadie se va a quejar porque van a pedir banquillo para Rodrigo y no se le va a poder quejar el chaval. Con lo cual va a ser un problema menos. Ya estamos en ese punto. Claro. Y entonces, si le sienta, Rodrigo no se va a poder enfadar porque dirá, a ver, a mí me jode no jugar. Pero claro, es que no puedo protestar porque no estoy jugando para jugar. Y luego, me malicio de una cosa. Le van a llover hostias a Ancelotti también. Porque van a decir, claro, como se va a ir a Brasil, no quiere enfrentarse con los brasileños porque quiere llevarse bien con ellos porque luego los va a tener que entrenar. ¿Qué civilino quiere? Acuérdate si no le caen hostias a Ancelotti porque diga que está protegiendo al clan brasileño. Acordaros. Que mente más retorcida. Pero es verdad que se habló de eso en su día cuando en verano estalló todo lo de, vamos, se agravó lo del tema de Brasil, que incluso se llegaba a decir, y ya veréis cómo convoca a jugadores más del Barcelona que brasileños que del Real Madrid para joder y tal cuando sea seleccionador. O sea, la gente se hacía unas perolas tremendas con eso. Yo creo que acaba de suscribirse Ciro, Ciro Atlético, y dice, iradmisible, dimisión de Ancelotti, esto no puede ser, solamente va líder en la Liga y en la Champions. Gracias por la sub, Ciro. Correcto. La mejor crisis de la historia del fútbol. La jugada esta que decía Carlos, de la primera que tiene, que le pone no delante del portero porque tiene que conducir un poco, pero se lo encamina muy bien Bellingham, creo que es alrededor del minuto cinco, demuestra esa situación de falta de confianza de Rodrigo porque tiene esos metros de carrera para acercarse un poquillo más al portero y tirar. Y el tiro es casi más que un disparo, digamos, con intención buscando el gol. Yo creo que es un desahogo, un de... voy a tirar, voy a acabar la jugada y voy... no es la calidad en el tiro que suele tener. Lo que es no tener confianza, Mario, porque le hemos visto hacer goles... Voy a acabar como sea. Y yo hablaba anoche con una persona que está acercando a los brasileños del Real Madrid y me decía que él cree que es por el cambio de sistema y que a Vinicius también le está pesando, lo que pasa que Vinicius está mucho más hecho, tiene otras características y al final a Vinicius le das un balón, se lía a regatear y o te provoca un penalti o que están en otros puntos de su carrera, pero que cada vez que reciben están muy lejos entre sí, que están muy lejos de tonos de influencia y que eso a Rodrigo le está penalizando más.